Música Así que yo conocí a Victoria cuando así tenía como... Yo tendría 11, 12 años, la próxima hora Y ya... Yo tendría como 9 años, 9 y 10 años Y de ahí... Me enamoramos Estaba gordita, bonita Y me acuerdo que su educación física era un chor verde Teníamos la profesora de educación física que era... Nidia 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 que vivía al lado de la farmacia Era muy recta Pero Victoria Amiga de... Vilma Samé Era buena compañera de ella Aldemia Ailu Elena Wilson Y es decir, su piquetico Yo tenía el mío, ¿me entiendes? Pero... La negra me fascinaba Aumentando de edad Voy trabajando, voy luchando Trabajaba por cuenta propia Ya a los 12 años empiezo a trabajar por cuenta propia Con Isidoro Que tenía un carrito de fritas Hoy se llaman Candonga, parecido así Vendíamos allí de todo Desde el café con leche El jugo de naranja Empanadilla Pan con jamón Con carne de puerco Visté de res Visté de res con su café con leche Le ofertábamos a la gente de la oficina De la empresa Cañera aquí Y... Yo era su ayudante El que controlaba todos los datos Y demás Pero siempre Detrás de mi... De mi molástica, ¿me entiendes? Y... Ahí, cuando yo fui creciendo Ya a los 16 años Ya yo me hago novio Vengo a pedir a Victoria Y... Ella fue criada por una tía Porque la mamá de ella fallece cuando ella tiene 2 años Y... La tía la cría aquí en Juaro Ella es de Mayarí Entonces es de Mayarí el rollo hondo Y la cría su tía Eh... La tía en sí No me... No me aceptaba mucho por... Por la raza, ¿me entiendes? Porque yo era blanco Ella era negro Decía que yo Que iba... Me iba a burlar de... De la raza, ¿me entiendes? Pero... Ya después me aceptó Ahí tuvimos un noviajo de 4 años Yo pasé al ejército Pasé... Por la escuela de la construcción del... 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 Fui a Isla de Pino a trabajar Después vine a Bardo de Yeso Vayamos por allá a trabajar Ya a los 19 años Paso... Al servicio militar obligatorio Y ahí entonces en el 71 En el 69 En el 71 Nos casamos Victor y yo Es decir que nosotros cumplimos... Eh... 50 años en agosto Del 20 Del 21 Del 21 Cumplimos 50 años Y... Seguimos pa'lante Hoy... Tengo ya 74 años Victoria 71 va a cumplir Y seguimos ahí hasta... Que Dios quiera Decir quiero... Que las relaciones de nosotros Fueron 3, 4 años Pero... Del tiempo como se usaba antes Los novios sentados Ahí con la viejita No había... No había salidera a la calle No había cine No había ninguna... Otro tipo de... De... De diversión para uno Y uno tranquilo Adaptado a eso Pues pasando los años Seguimos ahí Hasta... Hasta ahora que estamos juntos Entonces tuvimos un hijo Y don él Uno Que ya tiene 49 años ya Dos nietos tenemos ya Uno y nietos Yo una fiera también Ya... Estamos luchando ahí Estando pa'lante Vecinos Maravillosos Es decir... Decirte quiero Que yo viví en la cuartería Que no había dicho antes ¿No entiendes? En los barracones que tenemos aquí De... De aquellos tiempos Yo nací en aquella... En aquella época En situaciones difíciles En situaciones difíciles Mi papá era un zapatero Que el pobre No daba por... Por muchas razones Mi mamá tenía que lavar y planchar Éramos seis hermanos Hicimos seis hermanos Y entonces... Ya de ahí cuando yo me casé con Viterio Vengo para acá Aquí... Yo trabajaba ya en... Ya yo era militar Trabajaba en construcciones Y más o menos mejoré la casita Y aliviamos Hice mi cama Mi armario Mi cómoda Todo es decir... Todos los muebles que me hacían falta ¿No? Nos casamos Y ya... Viene el hijo El primer hijo Ya ese hijo Nos dio dos... Dos nietos Y dos bisnietos De un nieto Tenemos un bisnieto Y ya... De los vecinos Maravilloso Muchos fallecidos Otros buenos vecinos Como... Aquí Lola Que tenemos actualmente Lola Lozano Pidió ahí... Mi celda comara Miguel Ruman Que trabaja aquí en el banco Mi celda en la... En la tienda piloto Mi celda trabajaba Entonces viste que le ayudaba A cuidar a la niña y demás ¿Me entiendes? Y... Por aquí Todos los vecinos maravillosos Es decir que... Un barrio Que bueno llevo ya aquí cincuenta y... Cincuenta y un años o sea En esta misma casa La casa es decir que la modificamos Porque era una casa grande Hecha toda la compañía La dividimos porque ya tenía el deterioro La dividimos Hicimos más o menos... Una casita más o menos... Individual... Y aquí estamos... Luchando... Rillando chivos... Puerco... Mira los periquitos australianos esos... Y... Y los perritos... Ya... Y el nieto que es el que más... Que es el que más... Que es el que más da... Tres... 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 Gracias.